Gabriela, nos vamos con este bloque viajero que prometió. Un bloque de viajeras. Ajá, claro. Y me encanta esta propuesta porque hemos tenido viajeros de todo tipo que viajan solos, en familia, en auto, en moto, bueno, lo que se te ocurra, lo hemos entrevistado. Menos no entrevistamos madre e hija solas viajando. Y me encantó la propuesta y con una casilla rodante de las que se tiran. ¿Viste? Mirá que loco. Una casa rodante de las que enganchás en el auto y te vas. Sí, sí, sí. De esas. Bueno, así que me encantó la propuesta, me encanta. Lo que hacen son Natalí, León y Malena que, bueno, empezaron a recorrer Argentina pero el proyecto sigue para mucho más. Natalí, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, Edgardo. Hola, Gaby. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar acá en su programa. Bueno, muchísimas gracias. Natalí, ¿y cómo nace esta idea viajera? Bueno, nace un poco de la inquietud que tuve de chica de recorrer el mundo. Mi abuelo me regalaba cosas del mundo, una enciclopedia así como animada y, bueno, me daba mucha inquietud. Siempre me iban llevando los tomos y curioseaba. Y, bueno, después creciendo, aún más movilizada por esta inquietud de saber qué había afuera. Y nosotras con Mal en la habitación tenemos un planiferio del tamaño de toda la pared. Entonces, es la imagen con la que nos vamos a dormir y la imagen con la que nos despertábamos. Mirá, qué buena idea esa también, ¿no? Es como una visualización fuerte ahí de lo que queríamos hacer. Y, bueno, entonces Mal empezó también a tener esta inquietud, a preguntarme. Y un día le pregunté si queríamos que fuéramos a recorrer el mundo juntas. Y Mal me miró y me dijo, hasta el infinito y más allá, mamá. Y la verdad es que me hizo la guinear y le dije que sí, juntas al infinito y más allá. Y empezamos a proyectar esto de empezar a recorrer, por supuesto, primero nuestro país. Y después proyectarnos a salir de la Argentina y seguir conociendo un poco más. Ustedes son ustedes dos solas y Mal, ¿cuántos años tiene? Mal tiene seis. ¿Seis años? Mal tiene seis. Escuchá, pero cuando contaste la idea, ¿qué fue lo que, las repercusiones que tuviste? Ay, ¿cómo te vas a ir con esa nena, por favor? Claro, ¿cómo fueron manejar los miedos ajenos? ¿Qué van a hacer las dos solas? Yo, en realidad, sabía ya que era así como una locura, una locura linda. En la familia nadie tiene esto de viajar ni nada. O sea, no es que viene de familia como otros viajeros que por ahí viajó el abuelo o era el sueño de los padres. Esto era algo nuestro. Y, bueno, lo gestamos solas, con el apoyo incondicional a las dos, cuchicheando ahí entre las dos. Male, la mejor compañera que puedo tener. Y, bueno, lo fuimos gestando solas a esto. No dijimos nada a nadie. Y la verdad es que salió maravilloso. Fue como salir a prueba, que fue un poco lo que nace el adquirir esta casita arrogante y no un motorhome. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué la decisión de la casa arrogante y no un motorhome? Porque yo siempre comenté en casa que quería viajar o que me quería ir, no vacaciones, sino como un poco más. Y, bueno, me veían que no se me pasaba esta idea. Entonces, mi papá me propone conseguir una casita arrogante para probar. Me dice, si es lo tuyo después, en vez de hacerte un motorhome y demás. Pero él pensando con qué se me iba a pasar esta idea. Entonces, bueno, sí, estaba buena porque engancho la casita, la puedo enganchar en un lugar seguro y después salir recorriendo porque nos encanta conocer lugares. A eso apuntamos nosotros. Cada viajero tiene su objetivo en el viaje. Lo nuestro, ahora, en la primera parte, era conocer Argentina y conocer todos los lugares que más pudiéramos. Entonces, bueno, así nace lo de la casita arrogante. Con la idea, por supuesto, de que cuando crucemos la frontera a ver si lo hacemos en la casita o ya vendemos la casita en la auto y hagamos un motorhome. Pero, bueno, estamos en esta etapa. ¿Y cómo fue la decisión, teniendo en cuenta la edad de Male también? Y nosotras dos, somos nosotras dos y salimos al mundo bien agarradas de la mano, Eduardo. Fue una decisión de las dos, de las dos y en el camino verde que era lo nuestro. Porque salimos a prueba, vamos a probar un mes y estando ya en la costa, en Punta Peradices, decidimos... Perdón. No, no, por favor. Decimos llegar hasta Ushuaia. Ah, está. Pará, pará. Estaban en la costa. La familia las esperaba a la vuelta. Sí. Estábamos en la costa haciendo la prueba. Qué locura. Pará, la prueba, vos compraste la casilla y entrenaste, saliste, aprendiste. Bueno, yo la compré un 20 de diciembre a la casita y la probé acá, la probé por el pueblo, la probé, acá yo vivo cerca de la casa física, por más de que vivimos en el mundo, la casa física la tengo en Colonia Tirolesa, en un pueblito del interior de Córdoba. Entonces, estamos cerca de la sierra y hacía como una vueltita para probarla, nunca había tirado ni un carro, nada. Claro, claro, porque viste que para hacer marcha atrás tenés que pensar al revés, todo un lío. Exactamente, bueno, todo eso lo practiqué en casa, la marcha atrás, el moverme así y bueno, la verdad es que salí muy segura la ruta, no salí segura, siempre fui así segura de tomar las decisiones con seguridad, entonces salimos. Y bueno, me vale una compañera grosa tengo, porque con seis años, así incondicional en todo lo que, en todas las decisiones que tomábamos, por supuesto que todo lo consultamos, todo se lo cuento, todo le digo qué vamos a hacer y decidimos las dos. Bueno, y estando en la costa atlántica, en Punta Perdices, que fue el momento donde si me quedaba algo de miedo lo perdí, llegamos al atardecer, estacionamos en un gordito, estaba todo lleno de caracoles, un atardecer que no me lo olvido más, vale jugando con los caracoles, yo en la reposera mirando eso y dije, yo no necesito más nada, es esto, y se me pone la piel de gallina. Es el Caribe, es el Caribe de Argentina aparte, aclaremos a la gente, ¿no? Que el lugar es maravilloso. El Caribe argentino, en ese lugar, para el que no conoce, que vaya a conocer ese lugar maravilloso, que es con aguas cálidas y el atardecer que van a ver ahí, no lo van a ver en ningún lado, en dos colores fucsias, con violeta, es una cosa impresionante lo que es el atardecer en ese lugar. Es muy cerquita de las grutas para que nuestro oyente por ahí se ubique más o menos en el mapa, ¿no? Perfecto, sí, es en San Antonio Este, cerquita de las grutas, aparte es un lugar súper tranquilo para la gente que se quiere desconectar y no ir a las grutas, que por ahí es muy turístico, se lo súper recomiendo y aparte es todo, pueden parar los motorhome a lo largo de toda la plaza. ¡Ay, qué divino! Sí, es maravilloso, es como un camping agreste, pero o sea, es libre, y vos te paras donde quieras y te vas ubicando. Ahí hicimos la primera amistad viajera con gente que, bueno, ya nos empezamos a relacionar. Y bueno, ahí decidimos, dije, me voy hasta Ushuaia, que era un sueño que tenía, que digo, pruebo. Fuimos recorriendo toda la Ruta Nacional 3 hasta el final, hasta donde ya no había más nada. Encima la Ruta 3 es como que te va invitando, porque en los carteles te dice Ushuaia tantos kilómetros. Y te va como diciendo, che, tenés que ir a Ushuaia. Sí, es maravilloso. Te lo va pidiendo, claro, tal cual, porque vos vas y te va diciendo, qué sé yo, ponele las grutas tantos kilómetros, Comodoro Rivadavia tantos kilómetros, Ushuaia tantos kilómetros. Entonces uno dice, che, pará, no es tan lejos, che, a ver cuántos días, che, cuántos. Y es como que te llama, te llama, sí, tal cual. Eso me pasaba, digo, ya estoy acá, ya estoy. Claro. Y bueno, íbamos mirando el mapa y ya estamos a la mitad de la Patagonia y bueno, y no, es la sensación que yo tuve cuando vos vas llegando, bueno, cruzar la barcaza, toda la experiencia que fue de Masparamales, pasar el paso Garibaldi y vos vas en esas curvas y contracurvas después de todos los kilómetros que habíamos hecho y de repente hacer una curvita y llegar al portal que dice Ushuaia, es una experiencia que yo no le puedo poner en parada. La sensación del logro al estar ahí, nos bajamos con Masparamales, lloramos, nos abrazamos, le digo Masparamales, llegamos. Claro, claro, claro. Viste, es como un punto. Me encanta, me encanta. Increíble. Me encanta. Y Nati, el tema de ir con la casilla y los vientos no te interrumpió en ningún momento, porque por ahí hay muchos viajeros que nos cuentan que la zona, que han ido en bicicleta o en moto, que han tenido muchas complicaciones con el tema de los vientos. Sí, nos pasó, nos cuidamos mucho del viento. Conocí mucha gente maravillosa en el camino, todo el mundo te quiere ayudar y más cuando me vieron que ibas sola con Vale. Claro. Nos hicimos muy amigas de un señor que lleva el combustible de Comodoro Rivadavia a Ushuaia, que se nos acercó a darnos una mano en lo que necesitáramos y la verdad que nos pasamos el contacto y me fue marcando todo lo que yo necesitaba saber para llegar a Ushuaia sin ningún tipo de problema. Ah, mire qué bueno. De los vientos, que hay como unas montañitas que cuando vos salís, ahí el viento te puede dar vuelta. Entonces me va a armar la velocidad, lugares para parar puntuales, porque a la noche, por ejemplo, en Río Grande se levantan unos vientos que capaz se da vuelta a la casa. Claro. Entonces, ¿dónde parar? Todo eso. La verdad que yo tuve un ángel que me acompañó todo el viaje, somos súper amigos ahora. La verdad que mi viaje fue también perfecto por estas personas, ¿no es cierto? Que van apareciendo, ángeles les llamo yo, porque no hubiera sido lo mismo el viaje sin esas personas. Me pasó con un montón de personitas lindas que aparecieron y que hasta el día de hoy tenemos amistad. Nosotros nos siempre decimos acá en Viajero que el viaje siempre provee y a veces no es necesario que provea algo material y después te vamos a preguntar cómo viene esa parte, pero a veces provee de estos, ¿no? De otros viajeros o estos ángeles que vos le llamás que te van allanando el camino, ¿no? Y es tan importante como lo otro. Sí, es que es maravilloso. Gaby, es algo tan lindo porque empezás a conocer estas personas que por ahí decimos, bueno, cuánta maldad que hay en el mundo y ver que toda la gente es buena, toda la gente te ayuda y toda la gente viene y se te acerca. Acá yo en la casa, al tener, bueno, todas las calcos y pegando en los lugares, se ha acercado gente. Mirá, me emociono porque, por ahí no les puedo contar todo lo que hemos vivido, pero hemos encontrado tanta gente linda que nos ha abierto la puerta de la casa y nomás iban y carneaban un cordero patagónico. ¡Wow! 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 Totalmente maravilloso y bueno, cómo nos vamos, vamos creciendo como personas y aprendiendo a abrir el corazón de vuelta y es la verdad muy interesante. ¿Qué sentiste con el cambio de Male? ¿Cómo la ves a ella con esto? Una apertura de mente impresionante. Male es otra nena de que empezamos el viaje ahora, impresionante su apertura de mente y cómo le gusta curiosidad y preguntar. Cuando vivimos en los parques nacionales, o sea, era la mejor amiga de Guadalparque. Se iba, le preguntaba, no es una nenita que ve y se queda con lo que está. Empieza a preguntar, indagar, ¿viste? Hasta que tiene su respuesta. Y bueno, me encanta eso. Y aparte de eso, una vez me dijo una amiga que cuando nació Male, que ahora va a ser el ejemplo de alguien. Y fue muy fuerte para mí, porque ella me ve tanto como actúo yo, con mi independencia y mi autonomía. Y eso lo está haciendo. Aprende a buscar sus recursos, pregunte a ella, no me pregunte, mamá, ¿le puedo preguntar al Guadalparque? No, ella va, saluda, volvía, pregunta, no sé, hasta en el sur hay muchas manzanas, muchos árboles de manzanas. Y dice, señor Guadalparque, ¿me puedo saber? Mira, es una de sus manzanas, ¿viste? Y va y va con el Guadalparque. O sea, es así, ¿viste? No tiene, no es tímida, digamos. Era así como mamá. Claro, y bueno, es lo que conoce, ¿no? Claro, totalmente. Hay que decir que la carrera del futuro, que es la que tiene también Natalí, también debe haber sido mucha ayuda. Hablo de, sos coach ontológica profesional, también sos coach en PNL, y también reiquista. Digo, empezaste a buscar todas estas herramientas que también han sido previas para esa decisión del viaje, ¿no? Sí, sí. Fueron herramientas fundamentales y trabajé mucho desarrollo personal para terminar de decidir esto. Siempre fui decidida y segura, pero en la vida por ahí te van pasando cosas y ya tener una hija y demás. En pandemia la verdad que me dediqué mucho a esto y bueno, vos, Edgardo, lo sabés porque sos colega mío en eso, en todo lo que no puede lograr en esta expansión, ¿no? ¿Cierto? Y tomando estos recursos y estas herramientas, todo lo que podamos lograr, empezando por la visualización que hice con el plan y serio. Claro. Es verdad. Entonces, bueno, ir dando esos pasos y darte cuenta que el miedo es prácticamente una barrera fantasma que la atravesás y a nosotras nos pasó eso, que estaba el mundo esperándonos del otro lado y fue todo maravilloso porque no hubo una cosa mala que nos pasara. Esa es la visualización que traíamos. Y es lo que le transmito a Male. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué lindo, porque además... Bueno, y pará, y antes de seguir, ¿cómo es la educación también de Male? Bueno, cuando ya habíamos cumplido nuestro primer objetivo, porque si bien todo el camino es el viaje, el punto era poder llegar a Ushuaia, la primera meta que nos habíamos puesto. Ahí ya decidí, hablando con otros viajeros que nos estuvimos encontrando en el camino, opciones de estudio online, y encontré un programa, llama Educo en Casa, es en una academia que tiene asiento en California, pero la parte pedagógica está sentada acá en Argentina. Y trabajan con proyectos. Le enseñan al niño a desenvolverse en la vida, con proyectos que ellos eligen, buscando eso que les contaba sus propios recursos. Los padres somos facilitadores, somos guías, tenemos cursos también. Ah, qué bueno esto. Es maravilloso porque no le damos las cosas servidas, ¿no es cierto? Para que pueda manejar esa frustración que después en la vida misma te pasa, ¿no es cierto? Sí, 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 todo lo tenemos. Entonces, bueno, enseñarle a manejar esas frustraciones y acompañarlo es algo que sale totalmente del sistema, como estamos acostumbrados nosotros, que había que hacer tal cosa, entregar la tarea. Esto es una cosa diferente que también es esta tartura de mente que les contaba, que sí, male, porque ella, por ejemplo, en el colegio no encajaba. No encajaba porque la maestra me decía, yo le estoy hablando a Male, está dando la clase y Male está haciendo otra cosa. Pero yo le pregunto a Male, ¿qué estoy hablando? Y Male me contesta de qué estoy hablando. Me dice, esto a mí nunca me pasó, porque como para retarla o darle una penitencia o algo, con lo que yo no estaba de acuerdo, porque no estaba prestando atención. Pero Malenita sí estaba ahí, pero también estaba haciendo otras cosas. Entonces, bueno, esto de aburrirse siempre en el colegio. Y bueno, como hablaba con su mentora acá en esto de proyectos, está aprendiendo en todo el camino. Todo es aprendizaje, todos somos maestros. Entonces, bueno, poder recibir esto. Ir caminando por el mapa y ir conociendo flor de piel, viviendo todo lo que vive, y es aprendizaje y es crecimiento. Bueno, estamos hablando con Natalí León. Ellas, junto con Male, Malena, son almas, guión bajo viajeras, guión bajo CBA. Síganlas en las redes sociales. Y son madre e hija viajando por Argentina, por ahora, con una casa rodante de tiro, ¿no? Así van. Y, Nati, yo quería preguntarte porque, bueno, fuimos hablando de en qué viajan, cómo viajan, pero ¿con qué viajan? Digamos, ¿cómo es el sustento económico? Bueno, nosotros con mi familia, acá en Colonia Tirolesa, tenemos fábrica de embutidos. Bueno, bueno, bueno. Va a ser chivo nomás. Yo ya lo estoy siguiendo. Va a ser chivo. Ya etiqueté, ya etiqueté, ya, ahora. A ver, ¿de qué se trata esta fábrica de embutidos? Del Tirol. Bueno, del Tirol. Del Tirol, los mejores embutidos de Colonia. Bueno, la producción es salame casero, jamoncitos, bondiola, bueno, todo lo que es para la parrilla. Y, bueno, yo manejo toda la parte online de la fábrica. Todo lo que es papelería y que lo pude hacer tranquilamente viajando con mi compu. Y, aparte, como les contaba, salía a prueba, esta prueba que se me fue a siete meses, se ve productos para probar, a ver cómo era esto de viajar vendiendo, ¿viste? Porque yo iba a probar, no sabía que era una prueba la que yo estaba haciendo. Y me largué y hice ahí viajes. Y dimos toda la vuelta, como les contaba, salimos por toda la costa atlántica, hicimos la 3 hasta Ushuaia, y de ahí tomamos la Ruta Nacional 40. Así que, bueno, vendimos algunos productos caseros y me mandaban encomiendas desde acá. Así que, bueno, probamos, nos fue súper bien. Y la idea ahora un poco es organizar bien este negocio, llevar este negocio móvil, digamos, en la otra parte de Argentina que nos falta, que es el norte. Claro. Y también abriendo nuevos mercados, como expandiendo también la empresa, ¿no? Sí, nos pasó también de ir a negocios, o personas que compraron y que les he mandado encomiendas. Desde acá, desde la fábrica, les han mandado encomiendas. Y, bueno, es un poco ir armando esto, porque lo fui haciendo sobre la marcha. Claro. No fue muy planificado, que yo era una persona muy planificada, pero a partir de todo esto no teníamos un plan, de decir, vamos a parar en tal lado, en tal lugar. No tengo familiares en ningún otro punto de la Argentina. Así que, bueno, fue toda una experiencia y que salió maravilloso. Qué bueno. Qué genial eso. Escuchame, bueno, ¿y llegás al sur de Santa Fe, al norte de Buenos Aires? Sí, no, sí. Está bien. Vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a tratar de llegar, si no, cualquier cosa. Me encomienda, está bien. Sí, qué sé yo. No, se ve, ahí está, lo estoy siguiendo, se ve espectacular eso. Una bondiolita, unos salamines. Aparte de la zona, donde se van a enojar los tandilenses. Cuando lleguemos a Santa Fe, vamos a llevar una cajita ahí a Frecuente Rayo. Vamos, vamos todavía, vamos todavía. Bueno. Porque nosotras, cuando veníamos por la cordillera de Tierra del Pueblo para acá, lleguemos a la ciudad de Mendoza y me crucé, por supuesto, a Córdoba para ajustar todas las cosas de esta prueba, de esta prueba, y ya poder subir y ya irnos hasta el terminal de Argentina y poder cruzar nuestra frontera, y ahí nuestro proyecto de viaje. Claro. Claro, qué compado, qué compado eso. Bueno, escúchame, ¿y el viaje te va dando experiencias, te va dando nuevas aventuras? Y la pregunta que tengo para hacer, porque sos mamá, sos mamá, sos muy joven, estás sola, estás soltera, ¿se encuentra amor en el viaje? Bueno, el viaje nuestro fue muy nuestro, madre e hija, con una conexión, la verdad que logramos, que no la teníamos acá, y bueno, es hermoso esto, porque no hay intermediarios de nada, somos nosotras dos, nosotras, con y contra el mundo, abrazando el mundo, como lo quieran llamar, superando todos los obstáculos juntas, y... Pero bueno, me pasó acá, cuando llegué a Córdoba, que me contactó por las redes sociales, mi primer amor, después de 20 años. ¡Wow! Y me están pasando cosas muy lindas, y bueno, ahí estamos compartiendo, y estamos re felices, con mi familia, con mi maledita incluida. ¡Qué locura que después de tanto tiempo, pero no fue en el viaje, sino a la vuelta del viaje, pero sí a través del viaje! Exactamente, a través del viaje, porque me hicieron así como nota, y se fue expandiendo esto de nuestro proyecto y demás, y así llegó... ¡Mira la Nati! ...a ir a la Nati nuevamente por las redes, y bueno, la verdad que es muy lindo todo lo que estamos pasando, porque bueno, como dice Edgardo, salir y recorrer tantos kilómetros, y encontrar acá, como que sentir tan completo esto, de lo que nos estaba pasando, porque también el viaje fue sanación de muchas cosas, encuentro conmigo misma, encuentro con males, y bueno, estamos proyectando este viaje de seguirlo los tres. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Qué copado eso! ¡Me encanta! ¡Qué copado eso! Ahora, ¿viste? Cuando uno abre la cabeza y abre para que todo fluya, como las cosas llegan, ¿no? Sí, esto que les decía al principio de la nota, esa apertura del corazón y demás, que quizás no me hubiera pasado si no hubiera hecho el viaje. Claro. Es como que te empiezan a llegar cosas, como que cuando estás preparado, te empieza a llegar todo, sin que lo busques. Y se va acomodando todo esto, y el universo con SIDA es algo muy loco lo que digo, pero lo estoy viviendo en persona, y la verdad que esto de trabajar las visualizaciones y todas las herramientas que tengo con el coaching, me está pasando todo tal cual, lo visualizo en mi ejercicio y que le doy ejercicios a males, y que he tenido la oportunidad también de ayudar a muchas personas en el camino con estas herramientas, la verdad que se siente tan bien el poder ayudar, el poder aportar con esto, con esto, que le hace bien a uno y que es ejemplo con hechos, no con palabras, sino que es cómo ve la gente esos cambios. Sí, sí, claro. Más allá de que yo los pueda contar, cómo se ve el cambio de la persona que yo era cuando salí, la persona que soy después de haber vivido toda esta experiencia, todo este crecimiento personal en el viaje. Es que sin lugar a dudas, traspasaste el aprendizaje. Sí. Sí, y pasar por el cuerpo, como decimos nosotros en coaching, es el mejor aprendizaje que podemos tener. Qué lindo. Qué lindo y qué inspirador también lo que decís, ¿no? Sí, así que ahora soy alma viajera, libre y enamorada. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Y aparte lo que es él con Male y que se requieren también, que eso es muy importante. Y es una persona que conozco hace 20 años, digamos. Entonces, la verdad es que es muy lindo todo lo que estamos viviendo. Él proyectando también dejar sus cosas para sumarse al viaje con nosotras. Así que, bueno, esas son las novedades. Esa es la primicia que tengo para mí. ¡No, me encanta! Pequeña y gran primicia, ¿no? Mirá vos. Y de acá, ¿a dónde entonces ahora? Bueno, escuché lo que me pasó anoche. Bueno, fue mi cumpleaños. Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y me trae un paquetito con un mate grabado con almas viajeras y una casillita grabada en el mate, que yo casi me muero. ¡Ay, la vi en las redes! ¡Me encantó! ¡Ay, fue el regalo de él! El regalo de él, porque que esté en eso de tarde y, bueno, por supuesto que lo sumamos, le preguntamos y se resumó a nuestro viaje. Hacemos escapadas acá en Córdoba, en la casita, porque no nos podemos quedar quietas hasta que volvamos a salir. Así que, bueno, el paso siguiente es, dejamos en Mendoza, seguir subiendo para el norte y terminar el recorrido, que queremos terminar de recorrer bien la Argentina. Y después, bueno, el proyecto que surge de salir y unir los dos puntos del continente fue en Ushuaia, que dicen que es donde todo termina, para mí es donde todo empezó, con este sello del pasaporte, que lo he comentado, que ya que me estáisada en el pasaporte con el sello del fin del mundo, me pusieron medio sello y le pregunté por qué y me dijo, tú, bueno, el otro sello lo mandé a Alaska, así que lo tenés que ir a completar acá. ¡Guau, qué bueno! Y ahí surgió un poco el, este... ¡Qué lindo! Esta segunda meta, digamos. Bueno, ya está, ya está nuevamente tirada al universo. Ahora habrá que poner primera y arrancar. Sí, ¿y cómo se da eso también de los miedos de decirme irme sola y que aparezca otra personita y decir, bueno, ya está aquí un poco más de seguridad en todo momento, ¿cierto? O sea, este es un sueño que lo voy a cumplir, y de la mejor manera. Claro, como de a poco se van armando las piezas también, ¿no? Porque a lo mejor esos temores que vos tenías de decir, bueno, voy a salir del país... Porque, ¿viste? Una cosa es estar dentro del país. Yo siempre digo, es como estar dentro de tu casa todavía, ¿viste? Porque, bueno, las comunicaciones, los papeles no son los mismos, los afectos kilómetros más, kilómetros menos, pero están dentro del mismo país. Ya cuando cruzas la frontera, ya es otra cosa. Y, bueno, a lo mejor vos tenías ese miedo y, sin embargo, el universo te proveyó, el viaje también te proveyó esa otra pata, ¿no? Ese otro hombro para apoyarse. Sí, la verdad que más completas no nos jugamos, Santi. Qué bueno. Estamos súper felices, sí. Ah, qué lindo. Me encanta. Nati, vos decías, bueno, vamos sin planear demasiado, pero sabiendo, teniendo un rumbo. ¿Y te pasa que por ahí ibas por un lugar y decían, uy, che, ya pasaron por otro lugar que está a 80 kilómetros para atrás y tal lugar? Y ahí decir, bueno, damos la vuelta y vamos o seguían para adelante. Todo el tiempo, Gaby. Todo el tiempo. Porque si bien salí a algunos lugares para conocer, en realidad fuimos descubriéndolo, así, sin planificar, avanzando. Hablamos mucho con los lugareños también, por ahí te mandaban un lugar. Tenía previsto, digo, bueno, voy a llegar tal día a tal provincia. Y no. Y te terminabas quedando más tiempo. Claro. Y llegar a lugares increíbles, así, de ensueños, digamos. Sí, todo el tiempo de salir y yo escucho mucho mi intuición. El seguir, el quedarme o hay una bifurcación y agarrar por acá o por allá. Y siempre nos pasaron cosas hermosas. Y bueno, agarro por acá a ver qué, la vida que tiene para mí por acá. Claro. Ya estoy recibiendo de esa manera. Claro. Por lo tanto, intuyo que no, o sí, no sé, vas leyendo otros viajeros, vas, seguís en las redes otros viajeros que vayan por ahí haciendo tu, o hayan hecho tu mismo recorrido como para ir teniendo un poco de info, de data. Sí, sí. Y por ahí en el viaje descubrí una comunidad viajera maravillosa, que la verdad que no sabía que existía. Ajá. Mirá. Y bueno, todos nos traímos. Y es una tanda que salió más o menos a la misma altura de la época del año nuestra. Y van todos con el mismo lado. O sea, yo todos estos viajeros los voy a ir encontrando en el camino. Los voy a ir encontrando. Aparte hemos hecho una vista, nos conocemos personalmente. Claro. Y bueno, este ir y vuelta, el compartir, que es muy fuerte para los viajeros que estamos en el mismo sueño, porque no hay nadie que te entienda mejor. Y bueno, esa amistad que está en el camino. Eso sí, después, bueno, en el viaje es mucho andar y es como que también me toca hacer todo sola, digamos. O sea, toda parte me tocó hacer todo sola, yo. Claro. Entonces, no tenía tanto tiempo como de ir descubriendo en el camino, lugares que te iban sugiriendo, lugares que te indicaban y demás. Bueno, y como les digo, personas maravillosas, maravillosas en el camino. Esas amistades, dice que Santito va a estar para toda la vida. Sí, sí, sí. Y que seguimos en contacto y que están por diferentes puntos. Claro. Y que en algún momento habrá que volver a visitar, qué sé yo. Es que después de la ruta te volvés a encontrar también. Sí, te volvés a encontrar. Y hay amistades tan fuertes que por ahí me ha pasado de que han viajado a encontrarnos en tal lugar, porque estamos en tal lugar. Pasa mucho eso también, ¿no es cierto? Porque nos buscamos con esa conexión que hay. No, y es hermoso. La verdad que es un mundo completamente diferente el que hay afuera. Yo, por ejemplo, siento que no tengo vuelta atrás. No sé si cuando termine de dar toda la vuelta, recorrer a México o lo que van haciendo en el camino, porque si bien hay un proyecto, es lo que dice Gaby, por ahí decidís hacer otra cosa. O surge otra cosa. Entonces vamos viendo, o sea, no es así como tajante. Y bueno, ir viendo eso sobre la marcha sin tanta planificación y que la vida nos sorprenda. Y me cuesta mucho, ahora que hemos vuelto a remodelar la casita y cosas que queríamos hacer, entrar en el sistema de vuelta. Creo que no puedo entrar de nuevo en el sistema. Claro. Yo ya descubrí que hay otra cosa afuera y que me hace feliz y que me hace levantar feliz cada mañana y que no lo encontraba acá. Entonces ahí digo que es un viaje de ida, no hay vuelta. Y no va a haber vuelta. Por más que no se detenga tiempo en un lugar o que se vuelva a la provincia propia, digamos, no hay una vuelta atrás con eso. ¿Qué le decís entonces a esas personas que están escuchando, que todavía tienen ese miedo, muchas solas? Pueden ser algunas como vos, ¿no? Con hijos que dicen, ¿y cómo hago? ¿Qué le decís? Que se animen, que se animen a cumplir los sueños, que hay un mundo maravilloso esperándolo, que el miedo que tienen que tener es al quedarse, porque por ahí duramos de eso, el miedo de salir. Pero a mí me pasó que era más el miedo de quedarme. ¿Qué me iba a pasar si me quedaba y no salí todo esto? Estamos de paso en esta vida. Lo único que nos vamos a llevar son las experiencias, lo que vivimos, lo que puede evolucionar nuestra vida. Y que se animen a salir. No vamos a llevar eso nada más. El desapego que yo trabajé en este viaje fue impresionante. Decir, no necesito más nada. Nada, claro, nada. Es esto. Es esto. Somos nosotras y el mundo. Si pude yo sola, con una hija, con una casita tiro, lo puedo hacer cualquier persona. Cualquier persona lo puede hacer. Aprender que ese miedo, ese miedo, aprender a actuar a pesar del miedo. Y que es más que nada, una barrera, no existe. Es una barrera fantasma, le digo yo. Atravesar eso y hacer todo lo maravilloso que ustedes no tienen otro lado. Divino. Nata, gracias por tu tiempo, por la buena voluntad. Es un placer escucharte. No, gracias a ustedes. La verdad que me encantó compartir el programa con ustedes. Gracias por esta invitación. Y nada, los sigo desde hace un montón y espero que los pueda encontrar y darles un abrazo. Y la cajita con los embutidos que nos pasemos por tanto. Así será. En ruta nos encontraremos, si Dios quiere también. Un abrazo gigante, gigante, gigante. Un beso grande para Male. Y bueno, para el maestro que se agrega a esta nueva travesía y esta nueva aventura. ¿Cómo es su nombre? Diego. Diego, Diego. Ahí está, para Diego. Ahí vamos a gestionar el logo. Vamos a gestionar el logo. Claro, hay que cambiar el logo ahora, ¿verdad? Hay que cambiar el logo. Un hermoso cambio. Gracias, Nata. Un verdadero placer escucharte. Inspiradora tu historia. Bueno, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo enorme. Bueno, qué lindo que pudiera poder hablar con Natalí. Pura experiencia, puro aprendizaje y muchas... Muy inspirador. Sí, muy inspirador. Muy inspirador. Hay que sacarse todos los miedos. Almas, guión bajo, viajeras, guión bajo, CBA, de Córdoba. Así los encuentran en las redes sociales. Síganlas, porque la verdad que tienen unas imágenes muy lindas y unas palabras muy lindas, acompañadas de las imágenes.